Piccolo, sígueme. Por aquí hay coches, coches. Salta, Piccolo, salta. Ahí. ¿Te pueden hacer daño los coches? Hola. ¡Hostia! ¿Nos podremos subir al bicho? Aquí, 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 aquí. ¡Kamehameha! ¡Eh, cabrón! Me lo has esquivado. ¡Súper guay, tío! ¿Y si te atravieso? ¡Hostia! ¡Qué piñaga me ha dado, ¿no? ¡Te voy a reventar! Piccolo, estás en el puto medio. ¡Ah, joder! ¡Con los Kameha! ¡Cómo los fallo, tío! Piccolo, relájate. ¡Venga, qué bonito! ¡Oh! ¡Estamos volando! Espérate, quédate, que quiero orbes. Vale, vale. ¿Cómo va esto? ¡Eh, mira cómo va esto! ¡Qué bueno, ¿no? Espérate. ¿Y cómo subo yo y bajo si quiero subir o bajar? ¡Ah, carajo! ¡Vale! ¡Ah, amigo! Siempre se aprende algo nuevo. ¡Chichi! ¡Chichi! Mira, prepárame algo ahí para comer. Hazme un pescadito. Registra la casa. Es que no hay mucho más, ¿no? O sea... Chichi, me has hecho el platito. ¡Eh, pájaro! ¡Mutenrachi! Vamos a buscar el libro, el libro Guarrenge, el maestro. El de chica en bañador, claro. Y supongo que estar aquí esto, ¿no? No está muy difícil, ¿no? ¡Hala! ¡A darle al gusto! Voy a entrar a la casa, ¿no? A ver la casa cómo está. A ver arriba qué tiene el hombre. ¡Me deja entrar! ¡Quiero subir a fisgonear! ¡No me deja! ¡Krylin! ¡Hijo mío! ¡Vamos a pelear! ¡Anda! ¡Shh! ¡Joder! ¡Me has pillado de pleno, cabrón! ¡Eh! Pero, Krilin, ¿qué te has creído? ¡Soy Son Goku, tío! ¡Ey, ya lo sé! ¡Ah, esta no la sabía, mira! ¡Ey! ¡Esa no la sabía! ¡Vale! ¡Ay, Krilino! ¡Krilino! ¡Te voy a reventar! ¡Wua! ¡Aquilo, Krilino! ¡Eh, qué hostias te pegó! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Kamehameha! ¡Eh, cabrón! ¡Me la ha esquivado ahí! ¡Súper guay, tío! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Sikaga! ¡Es así, eh! RADICS Ahora mata al granjero, claro ¡Hostia! Ahora sí que la hemos liado La cara de picolo Llegó Este voy a dar lo tuyo A ver Ah, joder, con los Kame-A Cómo los fallo, tío Ahora Venga, venga Eh, relájate Relájate, Raditz Que te voy a medir Fijaos que se va a cabrear Guau, cómo lo he esquivado ahí Relájate A la mierda Ataques, tío Dale ahí Y mete la hostia Lo deja sentado Que te voy a medir Por aquí hay coches, coches. ¿Me puedo hacer daño a los coches? Hola. ¡Hostia! Que le puedo hacer daño a los coches, tío. Señor, quieto ahí. ¡Quieto ahí! He dicho. Viene, viene uno, viene uno. ¡Ahora! Piccolo, sígueme. ¡Fua! ¡A romper piedras! ¡Adiós, las piedras! Voy a pelear un poquito aquí con el de estos. Aquí anda. ¿Nos podremos subir al bicho? Medio que se sube, ¿eh? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Igual más fácil volando, ¿no? ¡Ah mío, de verdad! ¡A ver, quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Ahí! ¡No, no se sube! ¡Bicho feo! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ya! me ha dado, ¿eh? De las hostias que pega el bicho, ¿eh? ¿Y se te atravieso? ¡Hostia, qué piñaca me ha dado, ¿no? Controla, controla la cámara, ¿dónde está el bicho? Para, 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 coño. Pero no lo veo, hombre. Yo pensé que lo podía... ¡Eh! Pero, tío, que estoy, que estoy con el dinosaurio. Vamos a ver. Que estoy con el dinosaurio. Piccolo. Étele una onda. Ah, está, hombre, fuera. Me acabo. A ver mi dinosaurio. Que quería cazar un dinosaurio. Ah, míralo ahí. Y la vida como la tiene. Y se me ha puesto la vida entera. No te lo pierdas. Quítate, Piccolo. Ah, sí, ya está muerto, pobre. ¿Está muerto? Y mi carne y eso. Y mi carne... No he cogido carne ni nada, tío. En serio. Piccolo. Estás en el puto medio. A ver, toda esta gente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Me puedo llevar el coche? No me deja subir. ¡Roma que brillante! ¡Poque! ¡Poque! Pues vamos, Leo. Es difícil, eh, buscarlo. Voy a estar aquí toda la vida. Buscando al experto minerales. Hola. Queremos venderlas. Está vendiendo piedras, eh, Goku. Hay que ir para allá. ¡Epiccolo! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Ocho! No, 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 no. Ahora mismo no. Si estoy con lo de las piedras. Yo pensé que era aquí lo de las piedras. Sí, sí, que estoy liadísimo. Tengo que leer un montón de tutoriales y de historias. Ahora no puedo, ocho. Es bicho. ¡Fuera, bicho malo! Yo quiero llevarme un Desto, tío. Esto no es GTA, pero joder, quiero llevarme un Desto. Este, este sabe de piedras. ¿Qué se oye? Se ha quedado Piccolo, creo, medio bugueado ahí caminando, corriendo ahí en algún lado. Cánsula de agua. Joder, ¿un fósil por una cánsula de agua? Uy, uy, que me timan aquí. ¡Piccolo! ¡Para ya! Ya verás, ya verás. Míralo, míralo. Ahora. Piccolo, relájate. Ah, vamos, salta. Ahora salta para acá. Salta por aquí. Salta. Salta, Piccolo. Salta. Ahí. Vámonos. ¡Ah! ¿Me puedo meter? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Mola! ¡Tama! Te traigo agua. Este, con la mano así y no le da nada. Vale. Vale, vale. ¡Eh! De espalda, abuelo de espalda. Mola. Está guapo. Está guapo, está guapo. ¡No! ¡Bichos no! Piccolo, relajate. Un saludo. Que porque nosotros apoyamos aemer también. Un saludo. Están besos,linja. Después de eso no olvides. Cuoco babbale. ? Ad abajo.